Hola amigos de youtube como saben estamos haciendo una super rifa en este video te enseñare como seleccionamos a los precalificados Como sabemos habrá un seleccionado por video, la forma de seleccionarlo es con un programa que elige un comentario ganador Dicho comentario sera seleccionado si ademas del comentario ha dejado like al video, dejare el programa en la descripcion de este video Es importante saber que para aumentar ser seleccionado hay que ver el video completamente Posteriormente que sea seleccionado al ganador procedemos a verificar manualmente si este canal esta suscrito a Mundo Dragon Ball Ya que uno de los requisitos es estar suscrito, por lo que a las personas que estan concursando deben dejar las suscripciones publicas y no privadas Ya que si no podemos verificar que estan suscritos tambien seran descalificados Una vez verificado todo esto, like comentario y suscripción creamos una lista en donde estaran todos los preseleccionados de cada video Estos preseleccionados seran llevados a una rifa que se emitirá en vivo el dia del evento Si es cierto que entre mas comentes mas oportunidades tienes de ganar el programa puedes seleccionar a alguien que ha comentado solo una vez por encima de alguien que ha comentado 100 veces Es algo de loteria realmente Pero obviamente entre mas comentes mas oportunidades tendras de ganar Sin embargo al no estar suscrito y no dejar like se descalificaran Es muy importante dejar el like Asi que este es basicamente el funcionamiento de la rifa Como saben Mundo Dragon Ball ha hecho muchas rifas en vivo En donde ustedes han visto como hemos premiado a nuestra comunidad Asi que mucha suerte y esperamos seas un feliz ganador Recuerden que el sorteo es internacional Y los premios seran enviados a través de la aplicación Wish Quien hace envios desde China a todas partes del mundo Mucha suerte y a ganar Gracias por ver el video